Bien, reiniciamos esta segunda media hora de 24 horas edición de Mediohía con una noticia de último minuto. Un su oficial del ejército identificado como Valentín Huanca Huilca murió víctima del disparo de un franco tirador terrorista en el BRAD. Así es. Según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el militar tenía 38 años de edad y era natural del Cusco. El hecho ocurrió ayer a las 11 y 5 de la noche en la base contraterrorista de Sarabamba en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín. Tras el ataque, el Comando Especial del BRAD intensificó las operaciones en la zona a fin de ubicar y capturar a los atacantes que esperamos sea lo antes posible. Porque además, Heidi, estamos en una coyuntura particularmente complicada producto de esta censura que se ha pedido en el Consejo de la República frente a los ministros de Defensa y del Interior.